Hola amigos de Bruno de los Pianos y el arte del piano. Les voy a mostrar un piano realmente bonito, un piano completo, un piano realmente funcional y realmente en un precio-calidad completísimo, diría. Es un piano Hermann Graf, es uno de esos pianos que nosotros los que nos gustan los pianos llamamos de fábrica, vale decir que no tiene una marca muy reconocida ya que eran pianos seriados que los armaban las distintas fábricas para poder ensamblar, diríamos un piano ensamblado. De cualquier manera es un piano que tecnológicamente lleva digamos de punta o como puede ser la industrialización de los pianos ha llegado a su punto límite que es el embujado de los 88 notas y por supuesto los tres pedales. El piano presenta el teclado de marfil que está en un estado aceptable, a bueno. De buen aspecto, buena sonoridad y realmente realmente en un buen precio. Así que para aprovechar el Hermann Graf, acuérdense estamos en la zona del Iniercia Edo, así que si quieren venerarse una vuelta y probar el Hermann, están totalmente invitados. Muchas gracias.